La patria potestad en efecto es el castigo más grande que puede tener el derecho para un papá. Se puede decir más alto, pero no más claro. Julián Gil podría ser castigado con la pena máxima que la ley contempla para un padre. Podría perder el derecho para ver a su hijo. Tú sabes que el señor ha salido muchas veces a decir que no lo dejamos ver al niño. Al revés, el señor tiene toda la libertad. Yo no puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral, la falta de amor hacia Matías. El señor no ha querido verlo. Esa es una causal de pérdida de la patria potestad. Estoy seguro que una madre cuando decide quitar la patria potestad a un niño es por razones totalmente fuertes. No sé, que el padre sea violador. ¿Alguna vez intentó ese acercamiento? Muchas veces lo intentó ella. Muchísimas veces también lo intentamos nosotros. Intentamos por muchísimas partes. El señor lleva sin estar en México, creo que desde el 2019. No está en México. Usted se pregunta por qué yo no fui de México. Yo tengo, oigan bien, yo tengo una grabación de una reunión que hubo, donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad, pues yo me tenía que atender a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder. En cuanto a amenazas, lo que te puedo decir y me consta es que tanto Marjorie como yo, cada vez que el señor sale a insultarnos en redes y a denigrarnos en redes y a decir todo tipo de insultos, hemos recibido por redes muchísimas amenazas de los fans del señor. El 8 de enero fue notificado Julián Gil, si no estoy mal. Si él fue notificado en enero, ¿por qué de repente se hace público este fin de semana? Porque nosotros nunca los hemos sacado. Si te fijas, siempre hemos reaccionado y explicado lo que ellos dicen. El señor no quiere ver al niño, que tiene todo, tiene las visitas, tiene todo y el que falta es él. Está la demanda de nulidad de paternidad, donde dice que no es el papá, que tiene todas las dudas, que fue un insulto directo al niño. El señor decía, no puedo ir porque tengo tal obra, no puedo ir porque tengo tal película, no puedo ir porque me voy a trabajar a tal parte. De todas esas partes, obviamente nunca entregó el 20% que tendría derecho metida de acuerdo a la pensión. Eso es una causal de pérdida de la patria potestad. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? De juicio, pues nos reprogramarán la audiencia. No sé qué hará la defensa del señor. Ahí sí digo que me tienen muy desconcertado. Mario Ligana, la patria potestad. ¿Él tendrá igual que seguir pagando la manutención? Sí, con la pérdida de la patria potestad, el menor no es el afectado, obviamente, sino aquel que causó con sus actitudes el perder la patria potestad, es el que resulta el castigado, pongámoslo así. Entonces el señor se queda sin ningún derecho, pero sí todas las obligaciones. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.